Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Actualmente es usted director de Catastro Estatal. Y quisiera, se han estado logrando, pues, entregar, regularizar sobre todo el predio. Se han hecho programas emergentes por medio del señor gobernador. Y quisiera que nos platicara, porque ahorita no solamente es esto, sino muchas cosas que están haciendo. Para no robar una entrevista que nos platicara actualmente con representación del señor gobernador, con qué tanto se ha avanzado en la regularización de la propiedad privada y muchos proyectos que ustedes, en Catastro, están llevando a cabo. Muy amable, gracias. Hemos avanzado gracias a la gran disposición y el apoyo del personal, y además acatando las instrucciones de nuestro señor gobernador, siempre preocupado por que los predios se regularicen a tenencia de la tierra, que es uno de los conceptos más importantes, porque ello, pues, nos da la garantía, la certeza jurídica de obtener nuestro título de propiedad. Sí, y este título de propiedad nos ayuda para accesar a los créditos, nos ayuda para poder obtener, pues, tranquilidad y sobre todo tener un documento que nos permita heredarle a nuestros hijos, que es lo más importante. Pues, muy importante lo del trabajo que han estado haciendo y, pues, afortunadamente, usted ha estado en varios eventos en el cual, con el señor gobernador, pues, se ha estado anunciando muchos proyectos. Algo que nos pudiera decir de todo este, pues, es mucho la cantidad de trabajo a que nos pudieras adelantar o platicar de todo lo que se ha avanzado. Sí, tenemos ahorita en el programa de la regularización de la tenencia de la tierra Un plan de este año es pedir dos mil títulos de propiedad para el mes de septiembre. Pensamos hacer la entrega del primer paquete de mil títulos y para finales de año, si es posible, otros mil títulos de propiedad. Esperemos que para cerrar el ejercicio 2012 hayamos entregado dos mil títulos de propiedad. Esa es una de las encomiendas y un compromiso de nuestro señor gobernador. Ahora, en cuanto a las actividades ordinarias de la coordinación de catastro, pues, todas las vamos manejando con apego a las normas, con apego al reglamento y hasta ahorita, gracias a Dios, ya hemos corregido algunas anomalías y, pues, las cosas todavía han ido mejorando. Muy importante, señor. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que tienen que contar, este... Ya nomás, por último, algún mensaje para redes a nivel mundial. Creo que Estados Unidos y Canadá. ¿Algún mensaje? Pues, decirle a nuestros paisanos que se cuiden mucho por allá, que acá los esperamos con los brazos abiertos y que, pues, México, nuestra patria, su patria de ellos, siempre serán bienvenidos y que se cuiden mucho y un fuerte abrazo. ¿Su nombre, por favor, señor? Soy Neftalí Melo Salinas, contador público de profesión y a sus órdenes. Y aquí director de Catastro, ¿verdad? Y director de Catastro del Estado. Gracias, señor. Gracias.